Tres, dos, uno, ¡cha! ¡Ví a polvo! ¡Ví a polvo! ¡Ví a polvo! ¡La gran manzana 3AM! ¡Te puedes morir! ¡Ah, no! ¡Pero hoy están con todo con las hitbox! No sé, sos un perro, un manco culeado. Sapo culeado, come la hueá. ¡Ah! ¿Por qué a mí sí, a vos? No, no, las hitbox están con todo hoy. ¿Por qué apareció este abajo hoy? ¿Y a otro azul más? ¡Vamos! Bien, vamos, vamos por ese SLAM. ¡No! ¡Podéis morir! No puede ser que... A ver, cuatro SLAM, en serio. Bueno, y acá tampoco SLAM. Lo peor es que a mí no me parece que el nivel lo estemos haciendo tan mal. No, es solamente eso. ¿Pero para perder 11 segundos en eso? Evidentemente. No, o sea, eso te debe perder 2 segundos, no sé. O hemos hecho muy buena pelea con... Con Baxter, no sé. Bueno, si me haces un SLAM, gracias. ¡Sac powered! ¡Muchas madridas! ¡Muchas madridas! Poco, te voy a partir con la espalda. ¡Muchas madridas! ¡Muchas madridas! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde perdemos tiempo, boludo? Porque literal las otras peleas fueron muy... ¿Qué? Los bordes... ¿Cómo me voy a agarrar así? Me pongo a la leche Che, no es el momento de jugar, por ejemplo No, 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 hay que dormir hasta ahora Me parece que estás muy dormido ahora Terrible, ¿eh? No paro de... Errar slams Nah, ¿qué fue ese hitbox? ¿Es milimétrico? Tomate Todo es spawnear Todo es spawnear Ayyyy Casi, bien No tengo... Te agarraste la pisa, no tengo posse para que ella, boludo A serio, patadas Ahí va Te podes quedar quieto Que asco, boludo Más 0.7 Global Me sirve A mí no me sirve un lado Me sirve y no, hay que jugar temprano Eso puedes estar существ Spieler No te pases No te pases Voy a tape 30 minutos No te pases Sí No te pases Un tasked ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, debería morir. Definitivamente lo que me da puntos son los slums y no me están saliendo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero anda para el otro lado, papi. No papu, te lo dije en el run anterior, si son 3 yo tengo más ventaja ahí. Y vos le das al que está solo, podes despaunearlo incluso. ¿Y ahí te olvidaste? No, te estoy explicando algo que ya hicimos hace 5 runs, mínima. Que en realidad lo venimos haciendo siempre. ¿Qué cosa? Nada, no se hizo nada, nada. Dame la Container Barre, eh. Otra Container. Ahora tengo que contar hasta 9, es la parte más complicada del run. Un minuto. Yo solo soy contar hasta 8. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Dos. Dos. Tres. Dos. Cuatro. Cinco. Cinco. Ah, me quedé fuera de la pantalla. Seis. Siete. Ocho. Tres. No. Yo no sé qué viene después. Ya no sé qué viene después. No. 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 La Time Warp, recordad de la Time Warp. Listo. Menos 8, 12. La Time Warp. Que vamos a negativo, no lo puedo creer, blu. Increíble, eh. Osea, menos 10 en split. Uy, como van a caminar para abajo, jodete, joder. No, ni, 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 ni. Lerritas... Muy bien... Bueno... Ahora... Uno... Dos... Ah, ahí va acá abajo... Dos... Tres... Ahora se puede colear... Y el cuarto lo baiteamos... Ahí va... Es cierto que el Slider agarra las cosas del pis... Es la patada especial la que no... La que no agarra... Tres... 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 Menos 23... Uno global... Tres... Y eso que en algunas partes me pareció bastante asqueroso... Las piedras me encantaron igual... No... Si las piedras tuvieron un buen... No... Creo que estuvo bastante bien... Bueno... En general... Las piedras fueron las que mejor... Hicimos... En general... Oh... Pero... Se lo acercaban... Papá... No... Pero... Si tengo... Iframe... Supuestamente... Bueno... No... No... Pero... Si tengo... Iframe... Supuestamente... No... 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 No son Iframe... Entonces... El... El... ¿Cuando? Cuando haces el... El... La carrerita... No... 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 Un poco si... Pero un poco no... Este me entiende... Si... No... Este me entiende... ¿Qué les doy? No... Piedras... Piedras... Piedritas... Piedrotas... Piedras... 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 Oh no, mirad el momento en que vengo a pifiarle el dodge. Oh no, mirad el dodge. ¿Qué no sabias que habrá? ¿Alcanzará para cuatro estrellas? ¿Te da falta la cosa? No creo, ¿querés que te pegue yo también? No, por favor. Bueno, dos... A cuatro. Lo tengo que pegar porque... ¡No! 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 ¡Dios! ¿Qué?! ¡Moriste! Siiii, dios miiiiño... Pero... ¿Vos viste todo el foco que me hizo? No me pude mover, boludo. Nah, ya está, menos 15. Más 10, 9, estamos en menos 12, 2. Por eso, 10 segundos, que jefe de mierda. Eso es porque no tenías vida, boludo. Eso es porque caminó para cualquier lado, Hisu. No llega a meterle 4 golpes porque se fue para cualquier otro lado. Porque no tenías vida. ¿Cómo? Sí, sí, está bien. No, tenés razón. No, tenés razón. Si hubieras tenido la vida... Siempre tenés razón. Sos perfecto. No, no, no. Porque sos vegetariano. Eso sí. A ver... Eso con vida no pasaba, claramente. Totalmente, totalmente. Eso sí, como decís vos. No te estoy echando la culpa. No te estoy echando la culpa, pero la estrate es con vida. No, no, totalmente. Como decís vos. Es irrefutable, te lógico. No te estoy echando la culpa. Igual hizo cualquiera el hijo de puta. Y se puso re agresivo. No, 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 no. Porque no tenías vida. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. No siempreографis. Ah, lange, ya hayにします. Va a hacer pebe igual, quizás... Ojalá. Lástima que sí. Abajo 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 abajo. A ver si. Tranquilo Champion of the Night Champion of the Night Uy pobre el spawn que se comió Ahora vancalo, 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 ahora sí Ahora venite, ya Bien Estamos full vida encima Encima, a ver si puedo pagarme bien una vez en esta pelea Porque no se va a entrar leídas en esta pelea Demenamente ahí Nos des押 infidel instante Que quedó V WAYL Oda ¡NOS UN MAN Porque ya no me has queole evaluation Están de clean. E-L-I-N Clean. Estamos en menos 16.9. El infumable de Krang. Uy. Pega una chocolate, comí mucho gratis. Esa falta de azúcar, Jason, ya te está pegando. Sí, no sé. Tengo unas ganas de tomar un chocolate amargo. Esos amargos que... Pero un pedacito, tampoco tanto. No, 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 que un pedacito. Un mordiscaso, sí. Un mordiscaso ahí, de boca entera. Pero amargo, ¿no? Esos que decidiste que tomás café al lado de eso y el café te parece dulce al lado del chocolate. Nooo, usted se tiene que aprender lo que diga. Sí, sí, sí. Usted no puede decir lo que diga. ¿El chocolate de Agla es el que hace amargo 70%? Che, pelotudo. No terminaste full vida. Ah, por una barrita. Pensé que había más pelotitas. Dos barritas te quedaron menos. ¿Qué pasa para el bicho boludo este que hace lo que se le antoja? Más vale que no te falte vida para el bicho este de mierda. Espero que no. Espero que no. ¿Me vas a dejar pegarle dos golpes primero? Hacelo vos entonces. Y después cuando esté del otro lado le empiezo a dar yo. Dejame que le pegue dos golpes básicos y después le empiezo a pegar. ¿Qué te estoy diciendo? No, pero ¿por qué básicos? ¿Pero pego el Special? No, no, yo siempre le pego dos básicos yo. Y después empiezo a pegar el Special. Y así salía con el One Cycle. El Telepaton tiene que me pegue y pierda la vida. Uno, dos, dale. Hijo de puta. No quiere, eh. Bueno, por lo menos no morimos. No, por favor. No, por lo menos no morimos. No, por lo menos no morimos. La zona de la zona. Porque vos sabés que en el otro nos mató. O a los dos o perdimos tiempo. O hizo dos ciclos, no me acuerdo. por lo menos. Ya me estoy entendido que está ahí. Uno de la zona de la zona. No se ha dado las maneras. Otras maneras no van a quedar. O sea, puede ser... Puede ser... Puede ser... Sub 25. Si, si. Ah, no, no puede ser sub 25, no. Porque estamos con los split de... Ah, claro. No estamos contra el PB. No estamos contra el PB. Mal ahí. Ya me estaba emocionando. A ver, Rombo, si te podes morir. Piedras. Ahora con piedras, si. Agarrala. ¿Ves? Ve lo que digo que pueden morir los... Si, el anterior lo había visto. No, pero que podían morir las dos, te digo. No uno. ¿Qué había pasado? Pero... Qué raro, porque en el anterior había uno solo cuando llegamos a esa parte. Bueno, bueno, sin dejar de golpearlo... No sé. No sé, vos agarraste el coso y por algún motivo mataste uno. O... No, la primera la agarraste vos y te quedaste al otro lado y yo te dije... No sé qué. No, esa fue la que me dijiste. Sí. Pero después de esa... Y después... La agarré yo y creo que murió uno solo, ¿no? Sí. Pero porque había uno solo, no es porque mataste a uno solo. Es como que faltó que exponer al otro. No, no lo mataron. No lo mataron. No lo mataron. Casi la pata de membra ahí. Piedrotas. Oh, que lindo que es interceptarlas así, que coman duro. Avancamos, ahí pegamos, hay que spawne acá, hay que spawne atrás. Ok, no te morís. Cuidado con el rayito. Estoy peligrosamente cerca y no me gusta. Ven acá a morir, parece. Vale. Tenemos un minuto. A ver, un minuto. Qué ciclo va a ser? No, es muy poco tiempo. Vale, uno. Pero. Dejalo, 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 dejalo. Vamos. Vamos. Voy a llorar, al fin, una vez que toca. Qué le cuesta elegir ese patrón? Qué le cuesta elegir ese patrón? Al fin, agradecido, agradecido con el de arriba. Igual ganamos 4 segundos nada más. Increíble. Qué le cuesta. Vamos a ir. Uh, a ver qué nos depara ayer. Vale... Acá, bueno, no importa. No, está bien! Le necesito recargar especial. Próximo, próximo siglo. Tiempo. 25-10. por 3 segundos ¿por cuánto? 3 segundos 3 a tu hermana vamos a cortar 3 segundos y vi estoy loco, acá yo puse silencio de everyone ¿por qué me sigue saliendo? ajuste notificaciones silenciar silenciar everyone ah, porque esto tiene que estar a ver ahora notificaciones silenciar everyone si, ah, ahí está ahora sí, sí, sí ok, dame un segundo ah, entonces tengo que parar un cachito la grabación sí, sí